Se acerca el día de paz y ya no importan los errores, los dolores Dios se acerca el día de paz Ya no existe el miedo donde habita aquel que hizo la noche y las tinieblas Ya no existe el miedo Ya no tengo miedo de seguir Ya no tengo miedo de morir Somos foresteros, somos peregrinos Vamos caminando por la senda de la paz Somos extranjeros, no tenemos patria Toda tierra extraña, nuestra patria puede ser Y si nos casamos, si tenemos hijos No los exponemos como lo hacen los demás Compartimos mesa, pero no la cama Estamos en la carne y vivimos en espíritu Y terminó La flora sobre sí mismo piso Y con la vida acapó En la carne y vivimos en espíritu Oh, 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 oh